¿Qué es la economía de la gente? ¿El día de mañana qué esperan? Pues mejor. Mejor y terminar, ¿verdad? Y servirle lo mejor que podemos a la gente. O sea, ¿y la competencia furánea este año no les afectó? Pues quisieron afectarnos, pero la verdad no nos dejamos. Y porque nos querían meter un proveedor y no admitimos eso. Porque si los proveedores nos están vendiendo, vienen y dan más barato y se nos ponen a nosotros, como que no, ¿verdad? Nosotros aquí pagamos impuestos, pagamos todo y estamos todo el año. Que esté buena la situación o esté mala, como quiera que seguimos. Y ellos vienen uno o dos días y siendo proveedores, pues no es justo. Desde 50 pesos en adelante. ¿Precios módicos? Claro que sí, para la economía de cada persona.